Durante el evento CECITEC Pilar para la Construcción del Mejor Sistema Educativo del País, Esther Angélica Medina Rivero, directora general de la institución, agradeció al gobierno del estado por todo el apoyo que ha brindado a CECITEC para que este sea una institución educativa de vanguardia, para impulsar el futuro de Guanajuato a través del talento y dedicación de las y los estudiantes. El gobernador constitucional del estado de Guanajuato, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, reconoció el trabajo que ha realizado CECITEC en la construcción del mejor sistema educativo del país, al brindar calidad educativa a sus estudiantes e impulsar alianzas que fortalezcan el futuro de Guanajuato. Vengo muy contento, vengo muy contento porque precisamente, pues esto es venta factura, eso es lo que hemos dicho, Guanajuato tiene que apostarle a la innovación, al conocimiento. Siempre se ha hablado del ingenio mexicano, pero luego tristemente hay quienes empiezan a dar una connotación del ingenio mexicano como lo pícaro para hacer trampa, lo pícaro para tomar un atajo y no. El ingenio mexicano es precisamente esto, es la mente factura, cómo eficientas costos, cómo elevas calidad y sobre todo cómo ayudas a la educación. Y ahorita fuimos testigos, fuimos al taller, fuimos el testigo de las mesas, de las planchas que hicieron aquí en el CECITEC para ayudar a otros planteles, mesas de laboratorio, pero bien hechas, no crean que ahí todas flojas, vagas, no, señoras mesas de acero inoxidable con sus tomas de gas, con sus tomas de agua, sus bancos, estos bancos son parte del tema de la manufactura los que hicieron y ahorita pues todos están bien delgados, pero yo ya me senté un rato y sí aguantaron, sí aguantaron y dicen que quien no se cunda no es buen laborador, senté a mi buen Toñito también, que está como lloviznando y nos aguantó a los dos, cada quien en su banco, no, tampoco abusen, pero sí aguantan los bancos, están muy bien hechos y todo es hecho en casa, eso es mentefactura, generar riqueza o valor agregado a partir del conocimiento y eso es lo que se tiene que hacer, en vez de contratar un banco de Ikea hecho en Suecia o comprado en Suecia hecho en el sudeste asiático, es mentefactura guanajuatense y ya. Hasta el momento se han fabricado 272 mesas, de las cuales 44 son para laboratorios con todos los elementos necesarios que benefician a las carreras en las áreas físico-matemáticas y químico-biológicas, generando un ahorro del 40% en la producción de cada unidad. También se han fabricado 1.214 bancos, todo con una inversión de 2.325.504 pesos. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.